ECO Factura es una alternativa digital y amigable con el planeta promovida entre los clientes de Tigo Nicaragua como parte de su programa GoEco, lo cual permite un control de sus facturas emitidas y un menor consumo de papel de un solo uso, disminuyendo así nuestro impacto ambiental. Ya son más de 9.000 los clientes de Tigo Nicaragua que están suscritos a ECO Factura y reciben de forma electrónica la factura de sus servicios fijos y móvil, que les permite revisar los detalles de las facturas las 24 horas a través de la aplicación MiTigo, donde además pueden también pagar sus facturas todos los días y a cualquier hora. ECO Factura está disponible para todos los clientes de Tigo Nicaragua que cuentan con planes pospagos móvil y Tigo Hogar de Internet, residencial o televisión digital HD, quienes pueden solicitarlo desde la página web www.tigo.com.ni pleca ECO Factura o bien escribir al correo facturaciontigo.com.ni, donde únicamente deben brindar su número de cliente, correo y teléfono. Los clientes que ya están suscritos podrán consultar su factura a través del correo electrónico, aplicación MiTigo y desde la web. Además recibirán una notificación vía mensaje en su celular y no necesitan presentarla de forma física en los puntos de pago, ya que solo deben indicar el tipo de servicio y brindar su número de cliente. De esta manera, Tigo Nicaragua continúa promoviendo los beneficios de su ECO Factura e invita a todos sus clientes a comenzar el año con buenos propósitos, siendo parte del cambio y atender juntos el llamado del planeta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.